Brisa, embriada Cagante del sur en mi boca Las hojas rojas del árbol quemó El humo que huele a algún palo santo Pretérito viento que hoy me rozó Lejos del tiempo viviendo del aire Cerca del suelo viviendo del sol Eclipsor Ah Formando paisajes Las manos abiertas abrazan al sol La tierra se esparce por mis pies descalzos La huella está escrita en algún camino Lejos del tiempo viviendo del aire Cerca del suelo viviendo del sol Eclipsor Ah No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!